365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Papa Francisco, homilía de las canonizaciones en la misa en la Plaza San Pedro 12 de mayo del 2013 Refiriéndose a Santa Guadalupe García Zavala el Papa dice Renunciando a una vida cómoda ¿Cuánto daño hace una vida cómoda? El bienestar, el aburguesamiento del corazón nos paraliza y ella, renunciando a una vida cómoda para seguir la llamada de Jesús enseñaba a amar la pobreza para poder amar más a los pobres y a los enfermos. Madre Lupita se arrodillaba en el suelo del hospital ante los enfermos ante los abandonados para servirlos con ternura y con compasión y esto se llama tocar la carne de Cristo los pobres, los abandonados, los enfermos, los marginados ellos son la carne de Cristo En este día el Papa Francisco nos invita a poder reflexionar nuestra realidad la realidad en donde estamos viviendo a poder seguir el ejemplo de esta santa para poder salir prontos al encuentro, al servicio de los demás a poder ser ese instrumento en sus manos ese instrumento que abraza ese instrumento que consuela primeramente debemos de dejarnos nosotros como dice el Papa misericordiar por Cristo para poder misericordiar al hermano que a ejemplo de esta santa María de Guadalupe podamos nosotros también ser testimonios de amor y misericordia en este mundo te invito a que hagamos una oración Señor Jesús hoy nuevamente pido la luz de tu Espíritu Santo en esta ocasión para ver las áreas de pereza y de comodidad que debo cambiar libérame del aburguesamiento del corazón que me paraliza para seguir tu llamada a comprometerme más profundamente con quienes me necesitan para servir con ternura y misericordia gracias Señor por haberme elegido para trabajar en tu viña Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén María Reina de la Paz ruega por nosotros y por el mundo entero Amén Amén